Es una posición muy arriesgada, definitivamente, aunque en este momento la amenaza, digamos, de que hay una guerra, todavía no es inminente, ¿verdad? Pues siempre hay un riesgo, sobre todo porque conlleva temas muy delicados como es el sistema nuclear, pero además la periferia, ¿no? Se está nuevamente desestabilizando y aprovechando la inestabilidad que ya hay en Irán desde finales de 2017 y principios de 2018 con una población que está buscando derrocar o, bueno, sacar a un régimen que había prometido un tema democrático después de unas décadas de monarquía con el Shah de Irán y que después, cuando viene la era, digamos, de la Ayatola, Jomeini y toda esta nueva, el nuevo cauce democrático, pues se han prometido muchas cosas. Entre ellas el alejamiento de algunas potencias occidentales. Irán, como tú sabes, un tiempo fue aliado de los Estados Unidos durante la Guerra Fría, después se volvió uno de sus, no enemigos, pero sí de los países que más tema trajo con la crisis de los rehenes en Irán, no fue en los 70. Y ahora se revive esta tensión muy parecida a la de aquellos momentos por esta interacción y la falta quizá de mecanismos de solución de controversias, mecanismos alternos y que nos dice, pues bueno, en un año electoral para el presidente Donald Trump, con un juicio político ya postergado y ahorita con otros temas en el ambiente, pues ya vimos que hasta empezó a caminar el T-MEC, cosa que preveíamos a finales de este mes, principios de febrero. Entonces, por supuesto que esto que está ocurriendo y esto que ha movido Donald Trump con su política ofensiva hacia Irán, pues ya le resultó. Por un lado ya cambió el foco mediático del tema del impeachment, ahora al caso Irán y al T-MEC, y por otro lado en la agenda legislativa, pues ya lo creo que el Senado hiciera un poquito, un lado le pusiera pausa al juicio político y le diera para adelante al T-MEC, cosa que por supuesto nos beneficia, ojalá que eso reactive también los sectores económicos en México, porque ya lo necesitamos bastante. Y por el lado de seguridad y política militar, pues ojalá también que Estados Unidos empiece a generar un poquito más de estabilidad. Muchos intereses, muchos intereses en juego, está el tema petrolero, ya vimos cómo se han estado moviendo los precios del petróleo en los últimos días, las bolsas han estado muy prestables. Para Estados Unidos no es para nada favorable hablar de una guerra, salvo por la reactivación económica. O sea, lo único que le beneficia a Estados Unidos mover la especulación en torno al tema de la guerra es la reactivación. O sea, el modelo económico de los Estados Unidos está basado en una economía de guerra, en una economía de consumo a partir de la reacción y la reacción se da a partir de la especulación. Entonces, esto que ha generado Donald Trump ha sido un mecanismo perfecto para generar interacciones muy constantes con cúpulas empresariales que además van a salir beneficiadas a partir de esto, porque ya se dijo que, bueno, va a haber un desplazamiento de tropas, se van a reacomodar las tropas probablemente que estaban en Irak, estarán moviendo las torpas de Kenia para otros lugares. Entonces, esos movimientos generan gasto y ese gasto, por supuesto, benefician a los proveedores de la Secretaría, digamos, de la defensa, del Departamento de la Prensa en los Estados Unidos. Y eso beneficia a los grandes inversionistas que condenan las campañas y eso es a lo que le interesa y a lo que le está apostando Donald Trump.